No, este cordoncito nada más tiene una arteria y una vena. Si me voy al gemelo 2, mira cómo se ve. Aquí se ven dos arterias, una y dos, y la vena que es más gruesa, que esa siempre va. Aquí se pintan las dos arterias y la vena. En el gemelo 3, nada más pintamos una sola arteria y la vena. El día de hoy vamos a revisar a una paciente. Es una paciente que trae un embarazo triple. En donde aquí sucedió que fecundaron 3 óvulos con 3 espermatozoides y los 3 se implantaron. Entonces es como los mellizos, pero pues aquí son triples. Es un embarazo de 20 semanas. A las 20 semanas, sea un embarazo triple, gemelar o único, es el mejor momento para hacer este estudio morfológico. En el cual observaremos si tiene o no tiene algún defecto anatómico alguno de los bebés. Este es un embarazo triple, son trillizos. Cada bebé está en su propia bolsita. Es decir que cada bebé puede tener diferente sexo. Pueden ser combinaciones de tres niñas, dos niños o una niña y dos niños. Eso lo vamos a averiguar ahorita. Lo que vamos a hacer ahora es el estudio morfológico. Este nos va a servir para identificar cualquier defecto anatómico que pudiera o no tener un bebé. Es en donde vamos a revisar todo su desarrollo óseo, sus órganos, su cara. Ya habíamos realizado el estructural del primer bebé. El gemelo 1, siempre le decimos el gemelo 1 es el que está más cerca de la salida, que en este caso es este que podemos ver aquí. El gemelito 2 es el que sigue en orden de cómo vayan a ir saliendo y cómo vayan a ir naciendo. Andan de cercanía a la salida. Este sería el gemelo 2. Y el gemelo 3 es este que está más arriba. Si ven aquí se ve parte de la cabeza del gemelo 2, del gemelo 3 y el 1 es el que está aquí abajo. Esta es la cabeza así, vista por arriba. Ok. Bueno, muy bien. Entonces está presentando. En donde medimos de una 100 a la otra. DBP 49.8, la circunferencia de la cabeza. Circunferencia cefálica 178.7. Un bracito aquí, en el del hombro al codo. Y del codo aquí hacia la mano. Y los deditos de esta mano que se ven aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. El otro bracito viene de este lado. Viene del hombro al codo. Del codo hacia la mano, en estas dos rayitas, el cubito y la jade. Y los deditos de la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el hueso del brazo, el fúmero. Que va aquí del hombro hacia el codo. Fúmero 28.9. Y luego del codo hacia la muñeca. Se van a ver estas dos rayitas. Que son el cubito y el radio. Que van a medir al mismo nivel del codo y al mismo nivel la muñeca. Cubito y radio 26.4. Y aquí tenemos. Fibre y peroné. Al mismo nivel de la rodilla. Al mismo nivel del tobillo. De 27.1. La planta del pie que mide 32.9. Esto es una relación de uno a uno con el fémur. Pero esto no sirve para determinar si algún bebito puede tener un problema como enanismo. Que es la común clase. Está normal. Estamos en el área del pelvis. ¿Quieren que les diga ya que es este bebé? Sí. Ok. Esta es la pumpi y la pierna para acá. La pumpi y la pierna para acá. Y aquí en medio, ¿ven estas rayitas blancas que se ven? Los labios de la pulpa. Una niña. Ok. Entonces ya tenemos que el gemelo 1 es un niño. Gemelo 2 es una niña. Ok. Pesa 317 gramos. Corresponde para 20 más 1. Corresponde perfecto para su crecimiento. Ok. Y al igual que el gemelo 1, pues ahora le vamos a ver todos sus órganos. Ok. El corazoncito. Que está aquí la tienda. Va con un buen ritmo. Va deprisa. Ahí se mueve otra vez. Frecuencia cardíaca. 140. Lo normal es entre 120 y 160. Empezamos por la cabecita. Igual esta es la cabecita. Y este piquito que sale aquí. Una orejita. Viene aquí sin que rompe si es esta cajita negro o continuo. Esta estructura me dice que existe otra estructura que comunica los dos hemisferios. Que es el cuerpo pelúceano. Sigue y se hace una especie como de punta de flecha que son los tálamos. Importante es de ver porque atrás vamos a ver así como un cacahuatito. Como un 8. Es el cerebelo. Yo ya revisé su columna que estaba bien. Pero ahora el cerebelo que tiene esta forma pegadito con los tálamos. También va descartando problemas de espina bíblica. Y ahora mide muy en relación a las semanas de gestación. Y mide 20. Que está perfecto. Dentro de la cabecita se va a formar líquido. Lo que hay que ver es que no tenga demasiado. Estructura donde se forma es aquí adelante y atrás de los plexos corredidos. Que son estas franjas grises. Que vemos que no haya quistes. Que no haya tumores. Se ven normal. Ventrículo lateral posterior. 6.1. No debe ser mayor de 12. Bien. Ventrículo lateral anterior. 3.8. Que ahí no debe ser mayor de 10. Atrás del cerebelo. También hay un espacio que se ve de líquido. Que es la fosa posterior. Que aquí no debe de tener más de 8. Y tiene 4.9. Bien. La mandíbula. Que es vista de abajo hacia arriba, hacia adentro. Y hacia atrás vemos la rofaring. Fijaos lo que sería el paladar. Una fisura se puede escapar. Pero un paladar en el dedo si lo veríamos. Ya está normal. Ahora lo que vamos a medir es la distancia que hay entre sus ojos. Para ver que ya no estén ni muy separados. Ni muy puntos, ni muy pequeñitos. Debeo 34. Deio 10.6. Y deio 11.3. Bien. Es una buena relación. Un poquito que brilla ahí. Ahora no debe estar por abajo de 2.5. Tiene 4.7. Hueso nasal, bien. Su cara se ve anatómicamente normal. Venimos por el cuello. Y llegamos a la altura del toro. Es el corazón. Aunque el estudio del corazón nosotros lo preferimos hacer en la semana 28. Entre la 28 y la 30. Pues ahorita hay que entiendo que se vaya formando bien. La ciruglota cardíaca. Donde vemos los dos ventrículos y las dos aurículas. El área de los pulmones. Ve que esté limpio, que no haya quistes, que no haya tumores. Se ve bien. Esta es una salida de los grandes vasos. Esta es la salida de la arteria pulmonar. Es esta reytera negra que viene hacia abajo. Y esta que sube es la salida de la orna. Cuando no están cruzados es cuando hay problemas. Aquí están completamente cruzados. Bien. Cuatro cámaras bien. Salida de grandes vasos bien. Por abajo se ve esta franca más oscura. El diafragma. Es lo que separa todas las de abdomen. Y aquí vemos al estómago rellenito. Lo que nos está diciendo que el líquido está pasando sin ninguna dificultad a través del cuello. Y llega hasta el estómago. Enfrente se van a ver varios circulitos negros. Que son moversos. Estos circulitos negros. Los colores son vasos sanguíneos. Este que no se pinta es el estómago. Y este de aquí que tampoco se pinta es la vesícula biliar. Este es importante de ver porque al verla asumimos que la vesícula biliar está formadita. Sin ella no se podría vivir fuera. Y todo esto de aquí se diga. Más hacia la pelvis vemos otro circulo negro que es la vejiga de la orina. Que al verla rellenita me dice que por lo menos tiene un riñón y que está funcionando bien. Pero esto voy a revisar que tenga estos dos riñones. Este es un corte mirando por la espalda de la columna y aquí las costillas. Este es un fricolito que se ve aquí con el centro negro. Todo este de aquí. Este es un riñón. Y el de riñón de abajo. Se mueve un poquito más. No para. No para este bebé. Esta nena de moverse, yo creo que se mueve más que el hermanito. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ella va a ser el bebé bueno. Pero lo que les ve, indicamos las manos. Este es un riñón. Este es un corte transversal donde vemos este riñón por el centro negro. Este otro riñón por el centro negro. No hay quistes, no hay tumores y no se ve demasiado líquido dentro de los riñones. Estos son sus dos riñoncitos. Dos riñones, bien. Esta es la entrada del cordón umbilical a través del ombligo. Entonces vemos que la parada abdominal está bien cerrada y que no tenga hernias grandes. Una hernia pequeña se puede escapar, pero una hernia grande es si la ve. Esta normal. Pues bien, anatómicamente, quemelita a dos, sana. Ahí está el delfil. El estudio del 4D, todo eso lo hacemos, pero más grande porque está, y ahorita todavía están pequeñitos, entonces todavía se ven muy, muy, este, flaquitos, muy como calaveritas. ¿No? Pero mejor. Pero estos se ven mejor más adelante. Gemelo 2 bien, igual. Aquí está esta línea que es la membrana que separa a los bebés. Este es el 2 y hacia acá viene el gemelo 3, que es el que está más arriba. La cabecita viene por acá y esta es la membrana que separa con el gemelo 1, que es el que está aquí abajo. O sea, el que está aquí abajo es el gemelo 1. Este que viene aquí es el gemelo 2 que acabamos de ver. Y pasamos a este lado de acá y vemos al gemelo 3. Vemos los bracitos también, las manitas aquí, los deditos, 1, 2, 3, 4, y el pulgar aquí, 5. Tiene el puñito sí cerrado, ¿no? Su corazón que está aquí latiendo, que lo vamos a escuchar. También prisa, con buen ritmo. Bumpy, pierna para acá. Bumpy, pierna para acá. Y si queremos saber qué es, ¿ven este piquito que está aquí? Ahí está, ya me da valor, me da valor. Un balón, la mayoría son los niños. Dos niños, una niña. Este bebé pesa 339 gramos. Y corresponde para 20 más 1. Si ven, los tres bebés van muy similares. Uno pesa 351, el otro pesa 317, y este que acabamos de ver, 339. Los dos niños son mayores que la niña. Por gramitos, pero esto puede ir cambiando. Conforme vaya avanzando, puede ir cambiando. Igual la bolita del ojo, la bolita del ojo, el cristalino, que es lo que estamos viendo ahora. Aquí, un cristalino, este ojito, que de este lado, es este de aquí, el otro cristalino, este de aquí. Dos cristalinos, bien. Lo que estoy verificando es que el rodón umbilical tenga dos arterias y una vena. Te da impresión que este cordóncito nada más tiene una arteria. Aquí, se ve la vena que siempre va de abajo. Me da la impresión que no me lleva una arteria. No te preocupes, muchas veces se relaciona con crecimiento, hay un pequeño retardo de crecimiento. Pero, déjame verificarlo bien, antes de asegurarte. Porque estos, estos vasitos, antes de salir por el ombliguito, pasan aquí alrededor de la vejiga. Entonces, quiero ver si tengo estos dos vasos aquí. Por otro lado, veo muy claro el de este lado. Baja, el de este lado. Puede ser que sea una arteria que sí la tenga, pero que sea mucho más pequeñita. Uno de los gemelitos en el cordón umbilical nada más tenía una arteria. Lo normal, lo común debe de ser dos arterias y una vena. La vena siempre va a estar presente. La arteria es cuando puede faltarnos una de ellas. Si ustedes se aventen a un internet, a con el Dr. Google, van a observar muchas patologías que pueden desarrollarse a partir de esta patología. Es decir, en algunos van a encontrar que se relaciona con problemas cromosómicos. En otros que nada más se relaciona con el problema de crecimiento. Ya no hemos visto en muchas ocasiones este defecto. Y la mayoría de las veces nada más se ha asociado con bebés más pequeños. No es tanto para el problema cromosómico cuando se encuentra de forma aislada. Cuando encontramos una arteria única y más defectos anatómicos, sí podemos sospechar más en algo cromosómico. Pero cuando anatómicamente un bebé se encuentra bien y se observa nada más una arteria umbilical, podemos sospechar más en que pueda ser pequeño al momento del nacimiento. No, este cordóncito nada más tiene una arteria y una vena. Si me voy al gemelo 2, mira cómo se ve. Aquí se ven dos arterias, que tal vez no hay dos, y la vena que es más gruesa, que esa siempre va. Aquí se pintan las dos arterias y la vena. En el gemelo 3 nada más pintamos una sola arteria y la vena. En el gemelo 1 que está aquí también. Aquí lo voy a poner igual hacia la vejiga y aquí se ve cómo se pintan las dos arterias. Una y dos. Entonces el gemelo 3, aunque lleva muy buen crecimiento, vamos a estar pendientes de que no se vaya deteniendo. Pero ahorita su crecimiento va perfecto, entonces no te preocupes. ¿Ok? Por lo demás, anatómicamente, los 3 bebés están bien. Lo que podemos ver ahorita que es mucho tan sano. Pero los 3 perfectos, el cuellito bien, el cerraje que pusimos está bien. Y los 3 van de maravilla. ¿Vale? Listo. Podemos ver a los 3 bebés. Técnicamente es más complicado que hacer un estudio morfológico en un bebé o en dos bebés. El número de bebés pues limita el espacio, limita el movimiento. Un bebé puede tapar al otro. Y es muy importante tener la capacidad para poder hacer estos estudios porque si no, uno se puede perder. Y de repente estar observando al gemelo 1 y cambiarse al gemelo 3 o al gemelo 2. Entonces es muy importante tenerlos bien identificados cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. Y esto lo hacemos mediante cuál está más cercano a la salida. Y entonces nosotros nos vamos preparando para decir ah, pues este es el más cercano va a ser el gemelo 1, el que le sigue el gemelo 2 y el que sigue va a ser el gemelo 3. En este caso que hicimos el estructural en cada uno de los bebitos podemos observar que anatómicamente están sanos, que tienen todos sus órganos, que su desarrollo óseo es el óptimo y que llevan hasta este momento un crecimiento adecuado. Esto es muy importante porque en los gemelos o en los embarazos triples es muy común que uno vaya creciendo menos que el otro. Lo importante es que no vaya habiendo mucha separación en ese peso porque la meta en estos embarazos es poderlos llevar a la semana 34 y así disminuir riesgos de incubadora, riesgos mayores de prematurez. para eso nos dedicamos nosotros aquí en Grafam para poderles ayudar a tener un embarazo de alto riesgo en las mejores condiciones. Si ustedes ya se encuentran en un embarazo que tenga 18 semanas a 23 semanas es el momento ideal para hacer este estudio, para hacer el estudio morfológico y darles esa tranquilidad de que su bebé se encuentra anatómicamente sano. Esto nosotros nos podemos encargar de decirles cómo se encuentra su bebé, el sexo de su bebé, cómo está la placenta, cómo está el flujo, cómo se está alimentando y sobre todo ver que anatómicamente esté sano su bebé. Recuérdenlo, entre la semana 18 y 23 es el mejor momento para poder hacer este estudio, el estudio morfológico.